Informativo Mundial de las Misiones Un libro y una escuela Tatiana se detuvo en un cebo después de un día de trabajo en la escuela adventista en Tocmoc, en Kyrgyzstan. La maestra compró varios libros y al final la vendedora le dio un libro de regalo. Era el libro El Gran Conflicto. En casa Tatiana ojeó el libro y vio el contacto con un hombre llamado Pavel Moskog, impreso en la última página. Para su sorpresa, la dirección del formulario era de la misma que la de su edificio y el apellido era el mismo que de su maestro de escuela. Al día siguiente, Tatiana fue a hablar con Harina Moskog sobre el libro, su compañera de escuela, y los dos se hicieron amigos. Harina y su esposo Pavel eran adventistas y se hablaron más sobre el mensaje de la iglesia adventista a Tatiana. Pronto, la pareja invitó a Tatiana a asistir a un grupo de estudios bíblicos que se reunió en su casa. Tatiana disfrutó de las reuniones e incluso tomó prestada su casa para albergar estudios bíblicos. Después de un tiempo, Tatiana y su hija Andrei se sintieron muy interesados de convertirse en adventistas. La pareja Nostok oró sobre el asunto y luego Tatiana y su hijo decidieron ir a la iglesia adventista por primera vez. La gran experiencia. Los miembros de la iglesia se mostraron afectuosos y en abril del 2019, Tatiana y Andrei se bautizaron. Tatiana y su hijo están agradecidos por la influencia de la escuela adventista en la misión de llevarlos al reino de Dios. Hace tres años, las ofrendas misioneras ayudaron a construir un gimnasio en la escuela adventista Telmok en Kirchstam. Gracias por su ayuda. En este trimestre, nuestras ofrendas apoyarán una vez más la educación adventistas en la división euroasiática. Seamos generosos. Amén.